Nuestro querido sistema solar es un lugar bastante extraño. Está lleno de fenómenos que nosotros, los humanos, no hemos logrado explicar hasta ahora. Se rumorea que detrás de Neptuno se esconde un gigantesco planeta aún no descubierto. Que los volcanes de Plutón escupen hielo y que un colosal cañón en Marte podría albergar todo el territorio estadounidense. Muy bien, vamos a averiguar si todo esto es cierto. Hablando de los hechos más desconcertantes del sistema solar. El sistema solar tiene 4.600 millones de años. Es tan viejo que se le considera un sistema anciano. Los científicos llegaron a esta conclusión tras estudiar el material más antiguo que lograron conseguir. Y con esto me refiero a los meteoritos, por supuesto. No podrías usar un sombrero en Venus. Nunca. El planeta es terriblemente ventoso. Sus vientos superiores soplan 50 veces más rápido que la rotación del planeta. Es más, estos feroces vientos nunca se detienen y hasta pueden volverse más fuertes con el tiempo. ¿Quieres salir de aquí? Tendrás que viajar unos increíbles 17.700 millones de kilómetros desde la Tierra para abandonar el sistema solar. Llévate tus mapas de Google. Probablemente hayas oído hablar del gas metano. Un subproducto de los procesos naturales como la actividad volcánica. En cualquier caso, este gas no solo forma parte de la atmósfera marciana, sino que además confunde a los astrónomos día y noche. El volumen de metano en Marte no para de oscilar. Y los científicos no logran averiguar de dónde viene. ¿Podría haber vida en Marte? Como tal vez recuerdes, Plutón solía ser un planeta, pero fue despojado de ese título en 2006. Más tarde fue reclasificado como planeta enano. Pero el dato más inesperado de este cuerpo celeste es que su diámetro es menor que el de los Estados Unidos. Compruébalo tú mismo. La mayor distancia que atraviesa el país, desde Maine hasta Carolina del Norte, es de unos 4.344 kilómetros. En cambio, Plutón solo tiene 2.370 kilómetros de diámetro. Urano gira sobre un costado. Y los astrónomos no tienen idea de cómo eligió una posición tan inusual. Los culpables podrían ser unas antiguas colisiones superpoderosas, pero de momento es solo una teoría. Por cierto, Urano es el único planeta que se encuentra de costado. Nuestro Sol es increíblemente grande. ¿Quieres una prueba? Bueno, el 99,86 de toda la masa del Sistema Solar se encuentra en la masa del Sol. En concreto, en el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14 restante es la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. La Tierra podría no ser el único planeta tectónicamente activo del Sistema Solar. Los astrónomos han detectado algunos relieves que recuerdan a acantilados en Mercurio. Si es así, la actividad tectónica podría explicar el rápido encogimiento del planeta. En la mayoría de las películas de ciencia ficción sobre el espacio, el protagonista se adentra en un cinturón de asteroides y debe esforzarse para esquivar innumerables rocas que amenazan con dañar su nave espacial. Lamento decepcionarte, pero eso no se parece en nada a la realidad. El único cinturón de asteroides que conocen los astrónomos se encuentra entre Marte y Júpiter. Hay miles de asteroides en esta región, pero hay tanta distancia entre ellos que la posibilidad de colisión es casi nula. Detrás de la órbita de Neptuno se encuentra el misterioso cinturón de Kuiper, repleto de enormes objetos helados. Lo más curioso de esta formación espacial es que los científicos no pueden explicar el patrón de su movimiento. La única explicación que tiene es que Neptuno podría estar ocultando un planeta gigantesco. Este hipotético planeta se conoce como Planeta 9, y solo resta esperar a que se confirme su existencia, ¿o no? Los volcanes de la Tierra y los de Plutón son tan diferentes como el fuego y el hielo. Literalmente. Mientras nosotros tenemos volcanes que derraman lava en nuestro planeta, los volcanes de Plutón expulsan hielo. Cuando se congela, el agua se expande y esta enorme presión se acumula hasta que un día, ¡BAM! el hielo entra en erupción. Durante el proceso se forma un nuevo crío volcán. Una de las lunas de Saturno, Yapeto, tiene una coloración única de dos tonos. Uno de sus hemisferios es claro y el otro es extrañamente oscuro. Los científicos aún no han descifrado este misterio. Hay otra cosa extraña en Plutón, o mejor dicho, en su atmósfera. En primer lugar, se eleva mucho más sobre la superficie del planeta enano que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra. Es más, la atmósfera de Plutón tiene más de 20 capas y todas ellas son súper frías y están muy condensadas. Vivimos dentro del Sol. No, no quiero decir que seamos habitantes de la bola de luz roja que se encuentra a aproximadamente 150 millones de kilómetros. La atmósfera del Sol se extiende mucho más allá de su superficie visible, y nuestro planeta está a su alcance. De hecho, las ráfagas de vientos solares son responsables de crear un fenómeno tan impresionante como las auroras boreales y australes. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro océano en el sistema solar. Pero espera, no es el océano que tienes en mente. El de Júpiter no está hecho de agua. Se compone de hidrógeno metálico y su profundidad es de unos asombrosos 40.000 kilómetros, el equivalente a la circunferencia de la Tierra. La atmósfera del Sol es más caliente que su superficie, Mientras que en su superficie las temperaturas alcanzan los 5.500 grados centígrados, la atmósfera superior llega a los 550.000 grados centígrados. Los científicos sospechan que los estallidos de calor del Sol podrían tener algo que ver con este fenómeno único. Los humanos conocieron los hermosos anillos de Saturno en el siglo XVII, pero solo recientemente se ha descubierto que Saturno no es el único planeta anillado. Todos los gigantes gaseosos, Urano, Neptuno y Júpiter, tienen anillos propios, pero son delgados y casi imposibles de ver. En cambio, Marte, Venus y la Tierra están hechos de materiales rocosos y no tienen ningún anillo. En nuestro sistema solar, la mayoría de los planetas giran sobre sí mismos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero Venus no. Este planeta rebelde decidió ir a favor de las agujas y los científicos aún intentan averiguar por qué. Por cierto, ¿por qué rotan sobre sí mismos los planetas? ¿Qué determina su velocidad de rotación? ¿Gira el Sol? Abróchate el cinturón porque intentaremos responder estas preguntas. Venus es el segundo planeta del sistema solar y también el más caliente. ¿Sabías que Venus es considerado el gemelo de la Tierra? Es que su tamaño y su composición son similares a los de nuestro planeta. Pero ahí acaban los parecidos porque Venus es un lugar bastante loco, por no decir otra cosa. Por ejemplo, el clima. En Venus, siempre hace calor y está nublado. Y cuando digo calor, lo digo en serio. Más de 430 grados centígrados. ¿Y esas nubes? No están hechas de agua como las nuestras, sino de ácido sulfúrico. Así que sí, es mejor que lleves un buen equipo de protección a Venus. Si miras las fotos tomadas desde su superficie, podrás ver unas nubes amarillas tóxicas y paisajes agrietados y desolados. La nave espacial que captó estas imágenes se destruyó casi inmediatamente después de enviar las fotos. Pobrecita. Pero la superficie de Venus no es solo una Tierra sólida, oscura y plana. De hecho, Venus tiene montañas más altas que el Everest. Pero no están formadas por rocas como las de la Tierra, sino por un tipo de material volcánico que es más denso que la roca. Venus es un lugar bastante espeluznante que encierra muchos misterios. Uno de ellos ha desconcertado a los científicos durante años. Se trata de la dirección de su rotación. La mayoría de los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero Venus no es como los demás. Gira en el sentido de las agujas. Y eso no es todo. Además, su movimiento alrededor del Sol es más rápido de lo que gira sobre sí mismo. En otras palabras, allí un año pasa más rápido que un día. Es casi como si Venus estuviera decidido a ser un planeta estrafalario. ¿Pero por qué? Veamos algunas teorías. La más conocida afirma que Venus en realidad giraba contrario a las agujas del reloj, como los otros planetas. Pero luego sucedió algo que lo hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué podría ser ese algo? Te preguntarás. ¿Un objeto del tamaño de un planeta? Sí, los astrónomos creen que algo enorme alguna vez chocó con Venus, lo que provocó el cambio de dirección. Puedes imaginar esta situación como un tiro de billar cósmico. La bola blanca es el enorme objeto misterioso y Venus la bola objetivo. Pero en realidad no podemos decir que Venus esté girando en la dirección incorrecta. No existe tal cosa como una dirección de giro incorrecta en el universo. Cuando un planeta gira en dirección opuesta a su órbita alrededor del Sol, se llama rotación retrógrada. Venus, por ejemplo, tiene una rotación retrógrada, lo que significa que allí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Así que ahora, cuando el horóscopo diga que Mercurio está retrógrado, sabrás lo que significa. Ah, pero Venus no es el único alocado en nuestro sistema solar. Hay otros planetas que también rotan de manera extravagante. Por ejemplo, la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor de una línea imaginaria llamada eje, que suele ser recta hacia arriba y hacia abajo en relación con la órbita. Sin embargo, Urano tiene un eje inclinado, lo que significa que su eje de rotación es casi paralelo a su órbita. En otras palabras, los polos de Urano están casi en el mismo plano que la órbita. ¿Qué sucede entonces? A medida que Urano se mueve alrededor del Sol, la cantidad de luz que reciben las diferentes partes del planeta es muy variable, lo que provoca diferencias estacionales extremas. Por ejemplo, en un polo, la luz solar puede dar de manera continua, mientras que el otro está en completa oscuridad durante mucho tiempo. Urano es el único planeta de nuestro sistema solar que rota de esta manera. Los científicos creen que en tiempos remotos sufrió un accidente cósmico similar al de Venus. Érase una vez un gran impacto que sacó a Urano de su eje de rotación original y que lo inclinó en un ángulo de 98 grados. Deberíamos estar agradecidos por tener a Júpiter. Su potentísima gravedad atrae a todos los asteroides y nos protege de las colisiones. Algo similar ocurre cuando un planeta tiene un bloqueo o acoplamiento de marea. Imagina tener una cita con un planeta, pero en lugar de ser encantador y misterioso como esperabas, se te queda mirando con la misma cara toda la noche. Eso es lo que te ocurriría si pasaras el rato con un planeta bloqueado por mareas. Giran alrededor de su eje a la misma velocidad a la que orbitan alrededor de su estrella. Lo que significa que el mismo lado del planeta siempre mira hacia la estrella, mientras que el otro lado está en oscuridad permanente. Estar bloqueado por mareas puede tener algunos efectos extraños en el clima. ¿Qué nos pasaría a nosotros y a nuestro planeta si este llegara a ser tan grande como el Sol? El diámetro de la Tierra es de 12,874 kilómetros. Cruzarlo es como conducir de ida y vuelta a través de los Estados Unidos tres veces. Eso no suena como mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal repetir este viaje 305 veces más? Imagínate los gastos de gasolina. Ese es el diámetro del Sol. Aproximadamente 1,392,082 kilómetros. Comparado con nuestra Tierra, el Sol es inimaginablemente grande. Entonces, ¿qué nos sucedería si nos volviéramos de su tamaño? Hay cuatro escenarios posibles, dependiendo de lo que queramos decir con el tamaño del Sol. Escenario 1 La Tierra se vuelve tan grande como el Sol, pero su masa sigue siendo la misma. ¿Un planeta colosal con la masa de una diminuta Tierra? Primero, di adiós a la gravedad. Cuanto más masivo es el planeta, más fuerte es su gravedad y viceversa. Un planeta tan liviano simplemente no podría traer nada hacia sí mismo. La gravedad crea todas las sustancias pesadas. Todo, desde guijarros hasta continentes enteros. Se sostiene gracias a ella. Creo que ya has adivinado lo que pasaría si dejara de existir. Todos nos convertiríamos en partículas de polvo. Sí, la Tierra simplemente se volvería una nube de polvo. Ah, y para echar más leña al fuego, la gravedad de otros planetas nos estiraría hacia los lados sin dejar ninguna posibilidad de juntar nuestro planeta nuevamente. Este escenario no se ve muy bien, ¿verdad? Por cierto, incluso si la Tierra de alguna manera siguiera siendo un planeta, la vida no podría haberse originado en ella en estas condiciones. Habría habido una distancia considerable entre el centro de la Tierra y su superficie. Y recuerda, la masa del planeta es mínima, así que no hay gravedad. La Tierra simplemente no sería capaz de contener la atmósfera, y sin ella, los organismos vivos no pueden desarrollarse. Pero no es como si importara. La Tierra ahora es una nube de todos modos. Entonces, ahora esta nube que pesa unas 10 veces más que Júpiter se está comprimiendo en el espacio. Como resultado, colapsa y se convierte en una estrella. ¡Di hola al nuevo Sol! Escenario 2 Esto funciona como un escenario separado, y como resultado del anterior. La Tierra se vuelve tan grande como el Sol y adquiere su masa. Ahora tenemos dos soles. Nos convertimos en un llamado sistema estelar binario. Ya sabes lo que eso significa. ¡Es hora de destruir todo nuestro sistema solar! Imagina tener dos centros de masa en un solo sistema. Las órbitas de los planetas se vuelven inestables, perturbadas por un cambio tan repentino. Una vez que se acercan a nuestra ex Tierra, colapsan inmediatamente. Ya sea por las fuerzas de las mareas, o por el impacto con nosotros. Sí, incluso los gigantes gaseosos. Te hablo a ti, Júpiter. ¿Sabes quién sobrevive y finalmente se venga de nosotros? Plutón. Probablemente sería el último explaneta restante en todo el sistema. Está demasiado lejos para notar estos cambios, excepto por un aumento en la masa del centro del sistema. Así que la órbita de Plutón se acerca a nuestro sistema de dos estrellas. Y eso es todo. La Tierra y el Sol tendrían que aceptar que Plutón será ahora su único amigo. El disco protoplanetario que formó nuestro sistema hace miles de millones de años ya no existe. Así que no se pueden crear más planetas en nuestro sistema. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa con la Tierra en sí? ¿Cómo sería la vida? Veamos. Las noches y los días ahora duran más debido al aumento del tiempo de rotación de la Tierra. Probablemente haya una caída significativa de temperatura en los polos norte y sur. Incluso en nuestro pequeño planeta actual apenas reciben luz solar. Entonces, si el tamaño de la Tierra aumentara, el área de los polos que reciben luz solar disminuiría aún más. En una nota positiva, ahora hay mucho más espacio. No más superpoblación. El tamaño del planeta es tan grande que te llevaría años ir de un punto a otro. Sí, si lo piensas bien, probablemente estaríamos muy solos. Pero bueno, ¿quién sabe? Tal vez los cohetes se convertirían en nuestro principal medio de transporte. ¡Eso sería genial! Hay muchas áreas vastas e inexploradas que ningún ser humano vivo vio o visitó. Tampoco sabríamos acerca de la existencia de muchas civilizaciones y tribus diferentes. Pasarían los siglos y muchos de nosotros nos iríamos sin haber conocido a personas de otras partes ni haber aprendido nada sobre ellas. Y eso en caso de que siquiera pudiéramos caminar. Nuestros huesos no podrían soportar nuestro peso con una gravedad tan considerable y nuestro corazón tendría que trabajar el doble para mantenernos con vida. Los pájaros ya no podrían volar. Nada podría para ser más precisos. Todos los árboles existentes se caerían y los nuevos crecerían muy cerca de la tierra, como la hierba. Hablando de los árboles, ¿cómo estaría nuestro ecosistema? Bueno, nada bien. Si no apreciamos el medio ambiente en nuestra pequeña tierra en este momento, imagina lo que sucedería si tuviéramos un espacio tan enorme a nuestra disposición. Incluso asumo que nuestras toneladas de basura habrían superado los suministros interminables de árboles y agua limpia que tendríamos en nuestra nueva casa grande. Nuestras máquinas y robots tendrían que ser enormes para poder hacer algo. Eso es porque incluso las granjas comunes ahora serían del tamaño de un estado de los Estados Unidos. También asumo que sería mucho más oscuro de lo que estamos acostumbrados. La tierra es tan pequeña ahora, imagínate lo que sucedería si nuestro planeta tuviera el tamaño del sol. Menos luz solar significa que probablemente necesitaríamos uno artificial. Además, las diferencias de temperatura en la superficie del planeta serían enormes. Si te sorprende, probablemente subestimaste el tamaño del sol. Es casi 110 veces más grande que la Tierra. El ecuador de nuestra nueva Tierra es igual a 35 ecuadores de nuestra Tierra actual. Ah, ¿y recuerdas a Plutón? Bueno, ahora es nuestra única luna. La actual probablemente se habría estrellado. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Sabemos que las supernovas, los asteroides y los planetas en llamas no hacen ruido en el espacio. ¿O sí? ¿Qué pasaría si realmente pudieras escuchar algo allá afuera? Bien, veamos. Muy bien, de vuelta a la secundaria. El sonido es una onda mecánica que se origina a partir de la vibración. Mmm, ¿qué significa eso exactamente? El ejemplo más simple son las cuerdas de guitarra. Saquemos una de ellas. La cuerda de metal comienza a vibrar y golpea a las moléculas de aire que la rodean. Estas moléculas se empujan constantemente entre sí hasta que llegan a nuestros oídos. Es como la ola que se produce cuando arrojamos una roca a un estanque. Y sucede muy rápido. A una velocidad de alrededor de 0,33 kilómetros por segundo. Entonces, nuestros tímpanos comienzan a vibrar a la misma frecuencia. Y los pequeños huesos ubicados dentro de nuestros oídos transmiten esta vibración al cerebro. Luego, el cerebro hace su magia. Reconoce el patrón y lo convierte en sonido. Excelente. Ahora sabemos que necesitamos algunas partículas para crear sonido. Y podemos encontrar estas partículas en gases, líquidos y sustancias sólidas. ¿Y el espacio? No. Es un vacío casi perfecto. Probablemente ya hayas escuchado que no hay sonido en el espacio porque es un vacío. Pero, ¿qué significa realmente? Un vacío perfecto es un área completamente desprovista de materia. Significa que no hay nada ahí. Sí, a pesar de todos esos cuerpos celestes que hay en el espacio, en realidad no hay aire entre ellos. Ni átomos, ni partículas, nada. Bueno, casi. Para ser honesto, el vacío perfecto en realidad no existe. No podemos deshacernos de los átomos por completo, pero el espacio está muy cerca de eso. En promedio hay entre 15 y 80 átomos por cada 16 centímetros cúbicos. Puede parecer un gran número, pero ten en cuenta que estos átomos son pequeños. Y la distancia del vacío que hay entre ellos es enorme. En comparación, 16 centímetros cúbicos de aire contienen alrededor de 16.000 átomos. Entonces, por supuesto, con una densidad tan baja, estos átomos no pueden empujarse entre sí. Y aunque la vibración fuera muy fuerte, como, no sé, en una supernova, tampoco podrían hacerlo. No, no. Las películas nos han estado mintiendo. Todas esas escenas espaciales épicas tienen lugar en un silencio incómodo. ¿Quién lo hubiera adivinado? Pero no te enojes. ¿Qué pasa si te digo que de hecho hay algunas formas de escuchar el sonido en el espacio? En primer lugar, hay sonido en otros planetas. Si hay una atmósfera en un cuerpo espacial, o al menos algo de gas, agua o una superficie sólida, habrá sonido. En nuestro caso, la atmósfera se vuelve completamente silenciosa a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Ahí es donde el cielo deja de ser azul y comienza un velo estrellado negro. En cualquier caso, tendríamos que aterrizar en otro planeta, o al menos acercarnos a su atmósfera, para escuchar algo. Pero sea lo que sea, sonaría muy diferente. Tomemos como ejemplo a nuestro vecino, Venus. La atmósfera ahí es muy densa. Los científicos lo llaman, en broma, sopa química espesa. Entonces, si de alguna manera lograras mantenerte con vida y hablar ahí, tu voz sería muy diferente. Se volvería mucho más fuerte y sonaría más profunda. Por lo tanto, si quieres ser un varítono, ya sabes qué hacer. Me pregunto qué pasaría si la Tierra tuviera una atmósfera más densa. ¿Qué escucharíamos entonces? Bueno, puedes imaginarlo vagamente si alguna vez has estado en el agua. El agua es muy densa. El sonido se mueve ahí mucho más rápido. Y mejor que en el aire. A una velocidad de más de un kilómetro por segundo. Si te sientas en una habitación vacía sin fuentes de sonido, no escucharás mucho. ¿Verdad? Ahora, mete la cabeza en el agua y escucha cómo suena el mismo silencio aquí. No es nada silencioso. Aunque ignores los sonidos propios del agua, inmediatamente notarás lo bien que puedes escuchar tu propio cuerpo. Cómo pulsa tu sangre en las venas. Cómo late el corazón. El más mínimo movimiento de tus dedos. Un poco espeluznante, ¿no? Eso nos da una idea de todo lo que nos pasaría en un planeta con una atmósfera más densa. Y eso es una locura. Escucharíamos todo. Desde animales que corretean hasta el movimiento de las placas tectónicas. Oh, vamos. Dirás, es obvio que hay sonido en otros planetas, pero ¿no dijiste que podemos escuchar algo en el espacio abierto? De hecho, sí. Por ejemplo, en una nube de polvo. Hay polvo espacial casi en todos lados. Pueden ser los restos de una estrella o alguna otra cosa. Y en estos lugares, todo es un poco más denso que en el resto del espacio. Eso significa que probablemente haya nubes de polvo en las que las partículas están muy cercanas unas de las otras. Lo que significa que pueden producir sonidos. Por supuesto, serán muy suaves y se transmitirán a una distancia muy corta. Pero es mejor que nada, ¿verdad? Además, ya tenemos grabado un sonido espacial real, provino de la galaxia de Perseo, que se encuentra a 250 millones de años luz de nosotros. La NASA lo grabó en 2003. Suena como una nota de si bemol 57 octavas por debajo del do central del piano. Tendrías que agregarle 6600 teclas al teclado. Su frecuencia es tan baja que, lamentablemente, el oído humano no puede oírla. Pero además de eso, solo podemos escuchar algo dentro de las naves espaciales. Después de todo, son pequeñas bolsas de aire. En un traje espacial también escucharías muy bien los sonidos, incluida la respiración o la circulación sanguínea. Pero dos astronautas flotando. El Sol es una estrella de tamaño medio, y aún así podrían caber 1.300.000 tierras en él. La estrella también es 333.000 veces más pesada que nuestro planeta. La NASA ha traducido las ondas de radio creadas por las atmósferas de los planetas en sonidos audibles. Así fue como los astrónomos descubrieron que Neptuno suena como las olas del océano, Júpiter como estar bajo el agua, y la voz de Saturno se parece a la música de fondo de una película de terror. La Tierra suena como jazz bebop. No, no lo inventé. La superficie del Sol es abrasadora. Pero un relámpago es 5 veces más caliente. La Tierra es golpeada por 100 rayos cada segundo, lo que resulta en 8 millones de ellos al día, y alrededor de 3.000 millones al año. ¡Impactante! Si logras ir a la Luna un día y ves huellas frescas, eso no significa que haya alguien más ahí contigo. Las huellas o marcas similares pueden durar un millón de años ahí, porque la Luna no tiene atmósfera. No hay vientos, ni siquiera una brisa que pueda borrar lentamente esas huellas. Los astrónomos han encontrado el agujero más grande que jamás hayamos visto en el universo. Es el gran vacío que se extiende por mil millones de años luz. Lo encontraron por accidente. Uno de los miembros del equipo de investigación estaba un poco aburrido y quería comprobar cómo iban las cosas en la dirección del punto frío. Esa es una anomalía en el mapa de fondo de microondas cósmico, o CMB para abreviar. Es un tenue resplandor de luz que cae sobre nuestro planeta desde diferentes direcciones y llena el universo. Ha estado fluyendo a través del espacio durante casi 14.000 millones de años, como el resplandor posterior al Big Bang. Caes justo en el corazón de un agujero negro y te preparas para un final triste. Bueno, no tienes que hacerlo. Caer en un agujero negro no necesariamente te destruirá a ti o a tu nave espacial. Tienes que elegir uno grande para sobrevivir. Si caes en uno pequeño, su horizonte de sucesos será demasiado estrecho y la gravedad aumentará a cada centímetro hacia abajo. Así que, si extiendes el brazo hacia adelante, la gravedad en tus dedos será mucho más fuerte que en tu codo. Esto hará que tu mano se alargue y sentirás algunas molestias bastante significativas para ser honesto. Las cosas cambian si caes en un agujero negro supermasivo como los que se encuentran en el centro de las galaxias. Pueden ser millones de veces más pesados que el Sol. Su horizonte de sucesos es amplio y la gravedad no cambia tan rápido. Entonces, la fuerza que sentirás en tus talones y en la parte superior de tu cabeza será aproximadamente la misma y podrás llegar hasta el corazón del agujero negro. Así que este mito está desmentido. Si ves una película muy conmovedora en el espacio y empiezas a llorar, no se te caerán las lágrimas, se reunirán alrededor de los globos oculares. Tus ojos se secarán demasiado, por lo que sentirás que te queman. Cualquier líquido expuesto en tu cuerpo se vaporizará, incluida la superficie de tu lengua. Hablando de quemar, eso es algo que el fuego no puede hacer en el espacio. El fuego puede propagarse cuando hay un flujo de oxígeno. Y como no lo hay en el espacio, bueno... Una vez que explotan, se supone que las estrellas no vuelven a la vida, pero algunas de ellas han sobrevivido a la gran explosión de supernova. Tales estrellas zombies son bastante raras. Los científicos encontraron una realmente grande llamada LP40365. Es una enana blanca parcialmente quemada. Una enana blanca es una estrella que ha quemado todo el hidrógeno que anteriormente era su combustible nuclear. En este caso, la explosión final fue quizás más débil de lo normal, no lo suficientemente poderosa como para destruir toda la estrella. Es como si hubiera querido explotar, pero no lo lograra, por lo que parte de ella sobrevivió. Si alguna vez vas al espacio, no te quites el traje espacial a menos que estés en una nave. El aire en tus pulmones se expandiría, así como el oxígeno en el resto de tu cuerpo. Quedarías como un globo, el doble de tu tamaño normal. Buenas noticias. La piel es lo suficientemente elástica para mantenerte unido, lo que significa que no explotarías. Menos mal. Cuando algo entra en un agujero negro, cambia de forma y se estira como un espagueti. Esto sucede porque la fuerza gravitacional intenta estirar el objeto en una dirección, pero al mismo tiempo lo presiona en otra. Como una paradoja de la pasta. Hablando de eso, un agujero negro que es tan grande como un solo átomo tiene la masa de una montaña realmente grande. Hay uno en el centro de la Vía Láctea llamado Sagitario A. Tiene una masa de mil millones de soles, pero por suerte está lejos de nosotros. Si hicieras una gran explosión en un asteroide, nunca escucharías su fuerte sonido. Sí, a menudo escuchamos el sonido de las naves y las batallas en el espacio en las películas. Pero eso es solo un mito. El sonido es una onda que se propaga debido a las vibraciones de las moléculas. Una persona aplaude a unos metros de ti. Una onda de sonido comienza a empujar la primera molécula de aire junto al aplauso, luego la segunda, la tercera y así sucesivamente hasta que la onda llega a tu oído. Así que para difundir el sonido necesitamos moléculas como las del aire o del agua. En nuestra atmósfera las ondas sonoras se esparcen bien, pero el espacio es un vacío, así que no hay nada de eso ahí. Puedes aplaudir con fuerza, pero no habrá moléculas que puedan vibrar y transmitir ese sonido. Así que para mantener una conversación. Es muy probable que Venus haya estado cubierto por océanos que tenían entre 10 y 300 metros de profundidad. Algo de agua quedó atrapada en el suelo del planeta. Además de eso, Venus tenía temperaturas estables de entre 20 y 50 grados centígrados. Que, hay que admitirlo, eran bastante agradables y no muy diferentes de las temperaturas que hay en la Tierra en la actualidad. Entonces lo que quiero decir es que durante 3 mil millones de años, justo hasta que sucedió algo irrevocable hace 700 millones de años, Venus podría haber sido habitable, pero ahora no lo es. La Luna es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo. Al mismo tiempo, entre otros cuerpos astronómicos, es uno de los más oscuros y menos reflectantes. Nuestro satélite natural solo parece brillante porque está muy cerca de la Tierra. En comparación, nuestro planeta se ve mucho más brillante cuando lo miras desde el espacio. Es porque las nubes, el hielo y la nieve reflejan mucha más luz que la mayoría de las rocas. Tritón, la luna de Neptuno, tiene toda su superficie cubierta por varias capas de hielo. Si este satélite reemplazara a nuestra luna actual, el cielo nocturno se volvería 7 veces más brillante. Las estrellas de neutrones son uno de los objetos más pequeños pero más densos del espacio. Por lo general, tienen cerca de 19 kilómetros de diámetro, pero son varias veces más pesadas que el Sol. Ah, y también giran alrededor de 600 veces por segundo, mucho más rápido que un patinador artístico. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. Tiene una octava parte de la densidad promedio de la Tierra. Y aún así, debido a su gran volumen, es 95 veces más grande que la Tierra. Un fenómeno lunar transitorio es una de las cosas más enigmáticas que suceden en la Luna. Es luz, color o algún otro cambio de corta duración en la superficie del satélite. Más comúnmente son destellos de luz aleatorios. Los astrónomos han estado observando este fenómeno desde la década del 50. Han notado que los destellos ocurren al azar, a veces varias veces a la semana. Después de eso, desaparecen durante varios meses. Algunos de ellos no duran más de un par de minutos, pero ha habido algunos que se extendieron durante horas. Era el año 1969, un día antes de que el Apolo 11 se aterrizara en la Luna. Uno de los participantes de la misión notó que una parte de la superficie lunar estaba más iluminada que el paisaje circundante. Parecía como si esa área tuviera una especie de fluorescencia. Desafortunadamente, aún no está claro si este fenómeno estaba relacionado con los misteriosos destellos lunares. Y la basura no es solo un problema en los océanos, ciudades y los bosques de la Tierra. Hay una cosa llamada basura espacial, que es cualquier objeto hecho por humanos, que se ha dejado en el espacio y ahora no sirve para nada. También hay desechos naturales de meteoritos y otros objetos cósmicos. Actualmente, hay más de 500.000 piezas de desechos espaciales orbitando la Tierra a velocidades lo suficientemente altas como para causar daños significativos si chocaran con una nave espacial o un satélite. La NASA hace todo lo posible para rastrear cada objeto con el fin de garantizar que las misiones fuera de la Tierra puedan llegar a su destino de manera segura. Nuestro Sol es increíblemente masivo. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol. En particular, el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es principalmente la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. La atmósfera del Sol es más caliente que la superficie de la estrella. La temperatura de la superficie alcanza los 16.000 grados centígrados pero la atmósfera superior se calienta a millones de grados. Ok, si alguien pudiera cavar un túnel directamente en el centro del planeta y salir por el lado opuesto y si fuera lo suficientemente aventurero como para saltar en él le tomaría 42 minutos salir por el otro extremo. Aumentaría la velocidad a medida que cae alcanzando la velocidad máxima cuando llegue al núcleo de la Tierra. Después del punto medio caería hacia arriba volviéndose más y más lento. Para cuando llegue a la superficie opuesta la velocidad volverá a ser cero. A menos que esta persona lograra salir del agujero inmediatamente comenzaría a caer de nuevo hacia abajo o hacia arriba rumbo al otro lado del planeta. Este viaje continuaría para siempre todo gracias a los extraños efectos de la gravedad. Podría ser una forma divertida de pasar la tarde, ¿no? Podría haber más metales por ejemplo titanio o hierro en los cráteres lunares de lo que solían pensar los astrónomos. El principal problema de este hallazgo contradice la teoría principal sobre cómo se formó la Luna. Esa teoría dice que el satélite natural de la Tierra se desprendió de nuestro planeta después de una colisión con un objeto espacial enorme. Pero entonces, ¿por qué la corteza pobre en metales de la Tierra tiene mucho menos óxido de hierro que la de la Luna? Podría significar que la Luna se formó a partir del material que se encuentra mucho más profundo dentro de nuestro planeta. O estos metales podrían haber aparecido cuando la superficie lunar fundida se estaba enfriando lentamente. O tal vez, como se ha dicho durante siglos, está hecha de queso verde. La Tierra podría haber sido púrpura antes de volverse azul y verde. Un científico tiene la teoría de que existía una sustancia en los microbios antiguos antes de que la clorofila, esa cosa que hace que las plantas se vuelvan verdes, surgiera en la Tierra. Esta sustancia reflejaba la luz del sol en colores rojo y violeta que se combinaban para formar el púrpura. Si es cierto, la joven Tierra puede haber estado repleta de extrañas criaturas de color púrpura antes de que apareciera toda la materia verde. Y la montaña más alta del Sistema Solar es el Monte Olimpo de Marte. Es tres veces más alto que el Monte Everest. La montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar. Si estuvieras parado en la cima del Monte Olimpo, no pensarías que estás parado en una montaña. Sus laderas quedarían ocultas por la curvatura del planeta. Los astrónomos han encontrado una enorme reserva de agua en el espacio, la más grande jamás detectada. Lástima que también sea la más lejana, a 12.000 millones de años luz de nosotros. La nube de vapor de agua contiene 140 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. ¿Qué se supone que debemos hacer con esa información? Venus gira a su propio ritmo sin ningún apuro. Una rotación completa toma 243 días terrestres y el planeta tarda un poco menos de 225 días terrestres en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Significa que un día en Venus es más largo que un año. Hay muy poca actividad sísmica dentro de la Luna. Sin embargo, los mini terremotos lunares causados por la atracción gravitatoria de nuestro planeta a veces ocurren a varios kilómetros debajo de la superficie. Después de eso aparecen pequeñas grietas y fracturas en la superficie del satélite y algunos gases escapan a través de ellas. Oye, a veces también se me escapan a mí. Nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra está tan caliente como la superficie del Sol, unos 6.000 grados. Una de las razones por la que está tan increíblemente caliente ahí abajo es porque la Tierra sigue desprendiendo el calor de cuando se formó hace miles de millones de años. Además, según una teoría, cuando un objeto tan grande como Marte chocó con la joven Tierra, no solo dio como resultado la formación de la Luna, sino que también fundió la superficie del planeta. Es probable que gran parte de ese calor extra siga almacenado en el interior del núcleo. Pero no hay que preocuparse. Nos resulta más difícil acceder al núcleo del planeta que sondear la superficie de Plutón. De hecho, lo más probable es que nunca desarrollemos una tecnología que pueda llegar físicamente hasta el núcleo. En la Luna no hay aire, pero entonces, ¿cómo puede ocurrir allí la oxidación? Los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna y ese es un tipo de óxido, un instrumento especial de investigación de la NASA examinó la luz reflejada en su superficie. Resultó que la composición de los polos del satélite era muy diferente a la del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro, pero sin oxígeno ni agua líquida el óxido no puede aparecer. Los vientos solares contribuyen al misterio. Bombardean la Luna con hidrógeno y el hidrógeno hace mucho más difícil la formación de hematitas. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunos rastros de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares, aunque no todo el tiempo. Y aunque nuestro satélite natural está totalmente seco, podría haber hielo en los cráteres que se encuentran donde no da el Sol. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero capta esto. El planeta tiene una inclinación de unos 98 grados y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Marte desgarrarán a Phobos y probablemente se formará un anillo alrededor del planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. En el centro hay un núcleo que ocupa el 15% de su volumen. Consta de dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1200 kilómetros, lo que supone el 20% de todo el radio de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo exterior de 2400 kilómetros de espesor es líquido. También se compone de hierro y níquel, pero no está bajo la suficiente presión como para ser sólido. Marte alberga el mayor volcán del sistema solar. Aunque hoy en día todo parece estar en calma en el planeta rojo, en el pasado algún tipo de fuerza hizo que se formaran y entraran en erupción volcanes enormes. Uno de estos volcanes es el Monte Olimpo. Tiene 26 kilómetros de altura, lo que equivale a tres montes Everest y 600 kilómetros de ancho, lo que lo hace del tamaño de Arizona. El volcán alcanzó un tamaño tan gigantesco debido a la débil gravedad de Marte y a la falta de movimiento de placas tectónicas. La gravedad no es la misma en todas partes. Las rocas, los metales y otros minerales y sustancias que componen nuestro planeta están más compactados en el suelo en algunos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar en el que te encuentres. Uno pesa un 0,5% menos de pie en el ecuador que en los polos. En la mayoría de los casos se trata de una diferencia de menos de medio kilogramo. La altura a la que te encuentres también influye, así que si estuvieras en la cima del monte Everest también pesarías ligeramente menos. Solo no mires hacia abajo. El ser vivo más resistente de la Tierra es tan pequeño que no puedes verlo. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son unas simpáticas criaturas con ocho patas y cabeza aplastada que miden menos de medio milímetro. A pesar de su tamaño microscópico, pueden sobrevivir en cualquier lugar. Prefieren los trozos de musgo húmedo o el fondo de un lago, pero no se quejan si se los coloca en un lugar muy incómodo. Pueden soportar un frío extremo y un calor increíble y sobrevivir tanto a la enorme presión como a la alta radiación. En una ocasión, algunos ositos lograron sobrevivir sin protección en el espacio exterior por 10 días sin ningún problema. Eso sí que es duro. Para hacer frente a todo esto, se enrollan formando una bola e hibernan, lo que reduce su necesidad de oxígeno y alimento. La gravedad de la luna equivale al 17% de la terrestre. Si nuestro planeta pesa 90 kilómetros,